ENSEÑAME A VIVIR ENSEÑAME A VIVIR Pero dejalo que esté acá con nosotros y le quiero enseñar unas palabras. ¡Basta! ¡Basta! ¿Pero no pasa? ¿Más no me da ahí? No sé, no me interesa. Escuchame, no se puede estar así, ¿viste? Suficiente uno se tiene que andar estresando por la vida para que tengas un loro que viene a repetirte todo y te puede buchonear. ¿Pero buchonear qué? No exageres. ¿Qué te va a buchonear? ¿Qué? ¡Y nada! ¿Qué sé yo? ¿Que tenés un secreto oscuro? ¿Que tenés miedo a que el loro te buchonee? Ay, por favor. Porque si es así, mejor que me lo digas a mí de una vez que soy el padre de tu futura criatura antes de que el loro que sí lo va a desperdicar por todos lados. Hay algún secretillo. No, qué tonto, no. Me refiero a, qué sé yo, a esos pequeños secretitos que uno conserva, ¿no? Yo no tengo secretos con vos. ¿No? Nada, nada, nada. ¿Vos tenés secretos conmigo? Obvio. ¿Cuál? No, sonsos, digo. O sea, secretitos, qué sé yo, no sé. Digo que uso antiarrugas de los doce para prevenir. Antes prevenir es mejor que curar, entonces yo a partir de los doce hice un tratamiento intensivo de antiarrugas. ¿Está mal eso? No, no. Bueno, ok. Lo tengo con secreto. Que Luchy y yo peleábamos de los cinco años y yo le choreaba todos los zapatos. ¿Está mal? No, no, es verdad. No es necesario que yo... Bueno, te puedo seguir con tanto. No, no, no. No es necesario que sepamos todos los secretos. Tenés razón. Lo que sí es que tenemos que ocuparnos de un temita importante. ¿Qué temita? Tu abuela. ¿Qué hacemos con tu abuela? Mi abuela. Bueno, mirá, con mi abuela le podemos mentir. Le podemos decir que, no sé, que yo engordé un kilito. Después le decimos que engordé otro kilito, que estamos preocupados, pero... Después le podemos decir que, no sé, me transformé en un globo a la fototico y así vamos ganando tiempo. ¡Ah, estoy embarazada! ¡Ay, loro del demonio! Pero, dejalo en paz, no te alteres, no te alteres. Yo... ¿Querés que le diga a Emilia que te haga un milkshake? ¡No! Pero mirá si se lo dice delante de mi abuela y nos arruina todo. Le gusta repetir las cosas al tipo. Dejalo en paz, no pasa nada, no te alteres. Le voy a pedir a Emilia el milkshake, así te tranquilizas. Bueno, por favor. Bien cargado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Loretta! ¡Son realidad! ¡Ay! ¡Ave, maldita! ¡Mandá! ¡El mismo infierno! ¡Ay! ¡Ahora! ¡A vos te voy a dar! ¡Todavía te dan ganas de seguir hablando! ¡¿Eh? ¡Libro del demonio! ¿Eh? ¡No te vas a ocurrir antes! ¡Muera, muera! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Así no se puede. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡Dios mío! ¡Ahí le dije! ¡Muera dice que te va a hacer uno especial con plátano macho! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Se fue! ¿A dónde se fue? ¡No se fue horrible! ¡Me quedé horrible! ¿Cómo se fue? ¡Ay no te juro! ¡No se lo saqué! Para cepillarle el pelo a las plumas y... ¡Y salió volando por la ventanita! ¡No se cepillan los rojos! ¡Jabía! ¡No! ¡Ay le! ¡Bueno, bueno! ¡Tranquilízate! ¡No quiero morir! ¡No pasa nada! ¡No fue tu culpa! ¡Vos no sabías! ¡Está bien! Yo te prometo... ¡Vos tranquilízate! Porque si no le va a hacer mal al bebé ¿Querés? Yo te regalo otra mascota. ¿Querés otro lorito? No, por favor. No. O sea, si es un loro que sea sordomudo si no te lo tiro por la cabeza. Bueno. ¡No quiero morir! Bueno, si no un caballo. ¿Un coballo? Caballo. De carrera. Que rinda platita. Ajá. Un hamster. ¿Cómo se te ocurre darle un beso al profesor Linares? Te volviste loca. Por tu culpa no se echan. Bueno, Benítez, te pido por favor. La chica ya entendió que estuvo mal. Ya entendió. A mí no me importa si entendió. Quiero que lo diga. Quiero que pidas perdón. Quiero que se arrastre como una culebra. Bueno, me arrastro. Me arrastro. No me importa que te arrastre. No me importa nada vos. No sabés qué me pasa con vos que te quiero pasar por una trituradora de carne. Eso es lo que me pasa. Te voy a desheredar. Te voy a sacar todo. Hasta los dientes te voy a sacar. Bueno, basta, Benítez. Basta. No hables así. ¿No te das cuenta que la chica está mal? Está sufriendo. Porque con los temas del corazón uno sufre. Y más a esta edad. Ah, bueno. Lo único que falta ahora es que nos tengamos que hacer problemas por la gata Flora. Pero por favor, dejate de embravar. ¿Cómo se te ocurre a vos hacer lo que hiciste? Darle un beso al marido de la señorita Luján. Sos una descarada. Pero es que no fue a propósito. No lo hice queriendo. Sí, no lo hiciste queriendo, pero le arrimaste bien el hociquito al profesor, ¿no? Descarada. Decime una cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Esquel? ¿Por qué no te quedaste en la selva? ¿Por qué no viniste a arruinar la vida a nosotros? Bueno, basta, Benítez. Yo no voy a soportar que le hables de esa manera. Bastantes problemas tenemos nosotros. Mirá, te voy a decir una cosa. No quiero saber nada de vos por un buen tiempo. ¿Me entendiste? Ni una palabra quiero. Nada. Se acabó. Perdón, perdón. Perdón, un cuerno. Andate de mi vista. Mirá, y te voy a decir... ¿Qué vamos a hacer nosotros en Esquel? Bueno, ¿quién? ¿Quién viaja Esquel? Perdón, ¿qué pasó? Nosotros. 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 La vieja nos mandó Esquel por culpa de la mona. ¿En serio? Pero qué bárbaro. Qué suerte para la desgracia, ¿eh? Cada vez estamos más complicados nosotros, ¿eh? Benítez. Eso es lo que digo yo, doctor. Eso es lo que digo yo. Dios mío. Cada vez nos alejan más de la fortuna. ¿Cómo vamos a hacer para manejarla? ¿Qué niveles de complejidad se manejan en esta sociedad, francamente? Sí. ¿Sabés qué, Benítez? Vos cada día me sorprendés más. No puedo creer cómo hablás. ¿Te gusta mi voz? ¿Te gusta cómo hablo? No. Me sorprendés por la maldad que tenés. No puedo creer que tengas esa mente siniestra. Porque nuestra única hija, Claudine, está embarazada y si nosotros nos vamos al sur, no lo vamos a ver crecer a nuestro nieto, ¿entendés? Bueno, 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 bueno. Emilia, por favor, soseguimos esas pasiones. No nos vamos a hundir en el sufrimiento. Vamos, vamos. Somos grandes. Vézense, vamos. ¡No! Vézense, bueno. Vézame. Vézame. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! Vézame. Por favor. Bueno, Lucas, calmate un poco. No me puedo calmar. Se va con los padres a vivir a Esquel. A Esquel, ¿entendés? Está decidido. Sí. Pomona me dijo que Amanda les pidió que vayan a cuidar una casa que tienen ahí. Pero qué raro, porque Amanda es una buena persona. Ella no debería... No, no es raro. Tiene lógica. Luján es su sobrina, no puede permitir eso en su casa. Pero yo no quiero que Azeí pague por mi culpa, ¿entendés? Bueno, pero tampoco te podés echar todo el fardo vos. Es que fue mi culpa. Si yo no hubiera ido a besarla, ella no estaría en problemas ahora. No, fue culpa de nadie. Se besaron porque querían. Nadie obligó a nadie. Tenés que dejar que pase un poco de tiempo y se calmen las cosas. Además, va a estar bien, va con los papás. Los papás no le dan ni bola. Pero Emilia es buena persona. Bueno, no quiero que se vaya, ¿entendés? No quiero que se vaya. Bueno, pero ya está. No podés hacer nada, Lucas. Ya está tomada la decisión. Eso no es cierto. Es cierto si vos me dijiste... No es cierto. Siempre se puede hacer algo. ¿A dónde vas? Voy a ir a hablar con Amanda. Voy a tratar de convencerla de que es cambio de opinión. No, me parece que no es el momento. No tenés que dejar que se enfríen un poco las cosas. ¿Qué le vas a decir? Señor Amanda, deje a la niña en la mansión. Le prometo que la próxima vez cierro la puerta con llave. Estoy enamorado de ella. No la voy a dejar sola, ¿sabés? Bueno, evidentemente es una misión imposible. No sé dónde corno está el maldito DVD. Ya lo busqué en el armario. A ver. Organízate. En los cajones no está. Entretanto, cachivache, no lo ve. Casita no. Baúles tampoco. Debajo de la almohada, no. No, sinceramente. No, no podés ser tan infeliz. Ahí, a ver. Espera. No. A ver. Ay, no, no. Con el vértigo que tengo yo justo ahí lo viene a ponerle infeliz. Tranquilízate, a ver. Le pido ayuda a Dominic, que vaya, lo retire. El... Ey, ¿qué hace Luján? Él estaba simplemente esperándote para contarte las buenas nuevas. No sé si te enteraste. Ay, sí. Ya supo que sabe todo. Ajá, viste. Bueno, para que veas que no soy tan monstruo, te quería contar que es que él es un lugar precioso. Nieva... Sí, seguro que Luján se lo pidió recontra la red de rodillas, abuelita Magna, ¿no? Bueno, dos más dos, cuatro, querida. Yo te lo avisé, te dije. Seguí molestando a mi marido, terminás mal. Ecuación muy simple. Qué raro, Luján. Porque ella que tiene todo el común, mucha ropa, que tiene, que fue a París y que mucho brillo y todo el glamour y todo. Que tenga miedo a Zahí. Sí. ¿Qué decís? Que le tenga miedo a Zahí. Por favor. Bueno, me podrí. Fuera de mi cuarto. Sí. Fuera de mi cuarto. Sí, tal cual. No, esa palabra que dijiste, registrala. Porque esto de mi cuarto es la última vez que lo vas a decir prácticamente. Disfrutalo en breve. Esto será un escritorio, un lugar para pintar. Pondremos a ver si que es eso. Ay, niña, yo quería decirle que yo no sé cómo voy a hacer para estar lejos suyo, ¿no? Y no poder ver al bebito que va a tener, o sea... Si estuviste lejos de mí toda una vida, no dándome ni la mínima pelota, ni diciéndome que eras mi mamá, vas a poder vivir en Esquel o en donde se te cante muy lejos de tu nieto y de mí tranquilísima. Yo sé que es una chica maravillosa, pero yo sé lo que vi. Es que ella, para algunas cosas, es muy inocente. Ella no quería besarme. Yo le insistí. Bueno. Por favor. Yo... Yo no quiero hablar más de esto. Mi sobrina está sufriendo y yo tuve que tomar esa medida. Una medida que le pido, por favor, que la piense de nuevo. Por lo que sea. Ahí le costó muchísimo adaptarse a esta ciudad. Yo lo sé muy bien que le costó muchísimo. Y sé todo lo que te debe y se me parte el alma. Esa nena es como una nieta para mí. Pero yo no tengo más remedio que tomar esta actitud.